y hola hola que tal bienvenidos a este vídeo live que no es live que hemos grabado esta como octava novena vez undécima vez primero grabamos con un programa culeado y vamos a la mitad del vídeo bueno íbamos al primer tercio el vídeo y me di cuenta que se está grabando una pinga está grabando crevé y una web y medio la web y la web y la web estaba enojado y ahora no estoy tan enojado el live salió horrible pero 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 yo estoy confiado de que ahora va a salir todo bien a la primera sí o no nico ojalá ojalá ya voy a explicarle más menos la mecánica de este vídeo tutorial yo estoy hoy día con mi amigo nicolás aquí y él no sabe nada de track mode bueno ahora sí sabe y sabía mucho de track mode y sabe mucho de mame pero en un principio no sabía nada ya entonces ahora yo voy a tratar de enseñarle todo lo que sé o bastante de lo que se da track mode para que él pueda configurar en su pc un entorno de track mode y que se vea bonito y sea usable ya no voy a pasarle todas las rooms porque son mucho peso y vamos a estar haciendo muchas horas entonces voy a empezar el vídeo tutorial pues qué les parece chicos ya lo primero que vamos a empezar por entender que a grandes rasgos es que es a track mode y a track mode es un frontend o sea un programa que se encarga de lanzar emuladores y que estos emuladores a su vez lancen las rooms que tú quieres de esa manera no tener que tú estar abriendo un emulador seleccionando una room y que te esperar que ese emulador abra la room después volver el emulador principal seleccionar otra no la idea es hacer los cambios de una manera bonita rápida y ordenada ya poder filtrar rooms de por diversas razones no sé juegos de acción juego de carrera juegos de varias web más ok entonces voy a enseñar cómo descargar a track mode cómo configurarlo con gruby mame para nuestra crt porque todo esto recuerda está orientado para crt ya y voy a enseñar para usar juegos de arcade y juegos de consola ya entonces preparado nico y preparado si estáis despreparados ya mover aquí al modo pc estoy grabando según aquí el escritorio hacemos que así sea lo primero que vamos a necesitar va a ser meternos a track mode punto org ya y dentro de de este de este de este sitio vamos a encargar de bajar nuestro y qué pasó aló 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 a si se fijan podemos bajar la versión 2.6.1 esta es la última versión oficial ya en esta fecha pero esta versión oficial salió el 17 de enero podemos usar esta última versión sí pero lo que yo les aconsejo es usar las Daily Update que son versiones que se compilan el mismo día que tú la descargas entonces nos vamos a ir aquí donde dice Forum nos vamos a ir aquí donde dice General y aquí donde dice Daily Window Build Available ya, le hacen clic aquí y aquí en esta página que dice daftbone.xyz slash attract slash daily.zip hacemos clic y nos va a bajar la Daily Build si se fijan ya tengo una Daily Build bajada por eso que sale con el entre paréntesis 1 este fue del video anterior que resultó en un fiasco horrible la voy a cancelar ya, porque ya no lo descargo ya, no lo descargue porque ya lo tiene claro, literalmente no lo descargo porque ya lo tengo no sé si lo dejé aquí no, está en descargas ya, vamos a ver bueno, si se fijan en descargas tengo pura basura te voy a esperar que se me... tengo muchos archivos de hecho no tengo muchos archivos tengo 436 archivos y no sé por qué se mola tanto en... en cómo ordenarme los archivos por fecha ahí está attract daily.zip ya entonces, Nico lo primero que te voy a pedir es que hagas una carpeta en el disco local C con el nombre attract ya dentro de esta carpeta vamos a descomprimir el archivo zip del... del imame digo no, del daily... del daily zip, correcto ya lo vamos a descomprimir vamos a esperar que se descomprima y una vez que se descomprime en la carpeta principal vamos a ver que se... se generaron varios archivos ya lo primero que vamos a hacer vamos a borrar los archivos que son inútiles para nosotros por ahora en eso está este attract-medio64 console el attract-medio86 y el attract-medio86 console esos tres ejecutables lo vamos a sacar porque para nosotros son inútiles nosotros solo vamos a usar el attract.exe ok ya la primera carpeta con el nombre emulador dentro después se van a generar los archivos principales de configuración de cada emulador que nosotros vamos a meter ya sea mame ya sea ztasnes ya sea los ejecutables.exe ya sea mesen ya sea hygen ya sea retroarch todos esos archivos de configuración van a estar dentro de la carpeta emulators ya dentro de la carpeta intro debe haber un archivo de video que se llame intro por ejemplo y este archivo de video lo que va a hacer va a iniciarse cada vez que tú inicias a attract.exe si no hay ningún archivo no va a iniciar ningún archivo de video dentro de language está las traducciones del programa ya en este caso el que nos importa es .msg si ustedes cuando nosotros estamos usándolo se van a dar cuenta que van a ver muchas cosas que están sin traducir y eso es porque dentro de este archivo si ustedes apretan con el botón derecho en abrir con y seleccionar su su editor de archivos preferidos se van a dar cuenta que hay muchas partes de esta traducción que están incompletas que nosotros debesamos traducirla y subirla y decirle oye sabes que falta por por traducir todo esto ya pero no lo hemos hecho porque somos flojos como comunidad española en layout si nosotros nos metemos vamos a ver que estamos llenos de temas básicos en total me parece que hay como unos 10 temas básicos ya el más bonito de todos es grid me parece o filter grid no recuerdo pero es que hay orbit parece que es que es súper súper bonito en loader están bueno estos .nut son archivos programados ya son como conjunto de instrucciones que es para un lenguaje de programación que se llama squirrel que es el lenguaje de programación principal que está basado a track mode ya entonces por ejemplo dentro de cada uno de estos archivitos está configurado o programado cómo se comporta la track mode bajo ciertos layouts o ciertos temas visuales que son de otros frontend como puede ser el viejo mala o el viejo mamewa o el viejo hyper spin que puedes tomar esos temas y traspasarlos a la track mode no voy a enseñar a hacer eso porque esos temas son viejos y no me gustan los temas viejos menú art ya es son los temas o son las artes gráficas que ocupa el menú principal a track mode tiene tres menús principales el primer menú es el menú de configuración ya que se ingresa a través del botón tab el segundo menú es el menú principal que voy a abrir comillas menú principal este menú principal tiene dentro los sistemas los consolas o los simuladores como bien lo tengas tú configurado para que tú puedas seleccionar meterte y después seleccionar un juego de ese emulador de esa consola de ese etc ok dentro tienes que puedes poner las wheels los flyers los banners lo que tú quieras más adelante voy a enseñar cómo se configura la rápida módules literalmente son módulos de programación extendido que quiere decir esto para hacerlo más rápido viene configurado o viene programado cómo funcionan las animaciones dentro de de attract tú puedes generar las tuyas propias no hay ningún problema se puede hacer o tú puedes configurar las que ya están de la manera que tú quieras por ejemplo hay un tipo de animación que no te gusta o quieres aprender a hacer un tipo de animación tú te metes dentro de dentro de animate.nut por ejemplo y aquí te va a decir cómo funcionan las animaciones ya o cómo llamarlas en un tema eso ya es mucho más avanzado no creo que lo toque pero siempre está de más saber para qué es la carpeta dobles no la tienen que borrar por nada del mundo porque si no se les van a romper los temas en plugins están los plugins de attract mode cada plugins agrega una funcionalidad extra y hay algunos que son bien interesantes y otros que no son tantos screensaver es para el protector de pantalla que es una animación bien bonita que te va mostrando los juegos las consolas que tienes los sistemas te los va mostrando de una manera bien bonita para que tú al dejar la palanca quieta o los botones quietos entre este screensaver y el PC no se te no se se te suspenda por ejemplo en shaders tienes varios shaders por defecto para que los programadores de los temas tengamos un conjunto de shaders y no usar shaders de terceros que penalizan mal rendimiento y además que es más baja estar pasando tus temas con un conjunto de shaders oye la idea es que unifiquemos eso en ese sentido ¿ya? con eso esa explicación rápida ¿entendiste esto Nico? sí bueno ya se lo había explicado el Nico entonces para no darle la lata estarle explicando así como de nuevo a profundidad preferí como hacerlo resumido y después cuando entremos acá una de estas opciones lo voy a explicar como manera más detenida lo primero que vamos a hacer dentro de la carpeta de attract vamos a generar una nueva carpeta que se llama emuladores ¿ya? esta carpeta ya la tiene creada Nico por eso él no le importa mucho esta parte dentro de emuladores vamos a crear una carpeta que se llama arcade y otra que se llame consolas ¿ok? o consolas nomás no consolas consolas en plural espérate una arcade y otra consola sí ya eso no me dijiste consolas no es que es que la vez pasado dije voy a empezar con arcade después voy a pasar a consolas pero para ahorrar tiempo voy a hacer ambas al tiro ya en la compilación que yo subo de Groovy arcade ya que si usted pone aquí en el buscador mame 0222 les va a ser el tema de la compilación tal vez a futuro ya esté bueno a día de hoy a fecha del día de hoy ya estamos en la 0223 ya pero eso no lo subió al grupo entonces por eso que no la incluyo en este tutorial pero tal vez a futuro estemos en la 0230 o 0240 no sé en cuál vayan a estar a futuro ya entonces como sale una por mes no sé en qué fecha usted va a ver este vídeo por eso para fines prácticos vamos a hablar de la 022 la idea es que ustedes siempre ocupen la última versión en este caso cuando ustedes llegan al post que es este que está aquí nosotros vamos a bajar y nos vamos a dar cuenta que tenemos dos versiones la limpia y la comparche la comparche es para juegos de arcade y la limpia es para juegos de consola ok entonces yo no la descargo porque ya lo tengo vamos a abrir en este caso el limpio que este es el de ¿de qué es Nico? el limpio de consolas por Nico de consola lo dije recién el rubio medio limpio es para consolas ya entonces abres ese zip y lo extraes dentro de la carpeta de consolas o sea calma estoy haciendo calma descarga pa 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 mundo que botón se te había cortado eso me quedé callado no sé si te había preguntado que el limpio donde iba iba dentro de consola what the fuck calma ayayay estos son problemas mío que lo tengo un poco desorganizado rompí tu prueba mi limpio abrir consolas emuladores consolas era tech extrayendo ya ahí se extrajo ya bacán ahora mira vamos a extraer el parchado lo vamos a extraer en el de arcade bueno si tú ya lo tienes hecho pero eso lo voy a hacer yo ahora para le guarda los los de lo ini de las expansiones eso lo vamos a hacer ahora pero vamos a empezar con el de arcade yo siempre la primera configuración que hago es para el arcade y luego paso el mame ini el plugin.ini y el ui.ini se lo paso al homebrew mame y al y al mame limpio ya que todos al estar en la misma versión comparten el mismo ini ahora puedo pasarlo ini al correcto tú los puedes copiar y pegar por mientras que yo le explico a las personas cuál es la configuración básica ya por lo general ustedes cuando reciban esto van a venir con unos inis dumies que se les dice que son los inis base esos inis recomiendo borrarlos ya si ustedes no pueden ver la extensión del archivo se le va a pasar alo si ustedes no pueden ver la extensión de los archivos que es algo que les puede pasar aquí en la barra superior donde dice archivo inicio compartir vista se van donde dice aquí casilla de elemento extensión de nombre de archivo y lo van a tener deseleccionado lo seleccionan y van a poder ver la extensión de los archivos en windows 7 hay otra manera que se hace como de una de una manera similar desde opciones y aquí ponen en ver y ahí dice mostrar extensión de los archivos está como por acá abajo ya en windows 10 ya no existe eso entonces no les puedo mostrar como se hace en windows 7 ya ahora una vez que nosotros estemos acá adentro en esta ruta lo que vamos a hacer es apretar la tecla windows r nos va a abrir el ejecutar en windows 7 en windows 10 siempre va a ejecutar esta tarea con privilegio de administrador ya entonces vamos a escribir cmd en windows 7 acá abajo te sale un cuadradito para que tú le hagas clic y de esa manera te va a ejecutar el cmd como administrador en todo caso no es necesario mame no necesita los privilegios de administrador para funcionar ok vamos a apretar el cmd y aquí estamos dentro del directorio c users dioxys que en mi caso en el suyo va a variar dependiendo como se llama su computador ya sea arcade juanito computador bonito como se llama yo para meterme a esta carpeta donde tengo el mame64 tengo que copiar esta ruta esto se llama una ruta de archivo yo esta ruta igual me la cd de memoria ya entonces lo que yo voy a hacer voy a escribir cd ustedes van a tener que escribir exactamente lo mismo si están siguiendo este tutorial paso a paso cdc dos puntos backslash para hacer el backslash es el alt gr al lado del 1 o el alt gr 1 dependiendo si su teclado está en español latino si está en inglés me parece que es donde está la ñ no estoy seguro no uso el teclado gringo entonces c backslash attract backslash emuladores backslash arcade ahora una vez que estemos dentro de la ruta vamos a escribir mame64 que es el nombre de nuestro mame se puede llamar hv o hv mame64 arcade64 groovy arcade64 groovy mame64 groovy tubipapilla 15 no se como se llame su ejecutable de mame puede tener cualquier nombre eso no importa en este caso se llama mame64 entonces nosotros vamos a escribir mame64 eso creo que quede claro vamos a escribir espacio y un medio cc que significa ejecutar la orden de crear configuración o create config esto es para generar los archivos de configuración vamos a apretar enter y miren la magia nos generó tres archivos de configuración mame.ini plugin.ini ui.ini ok en mame.ini nos vamos a meter si se fijan cada cada pedazo de configuración tiene un título ya core configuration option core search pad etc vamos a bajar a donde dice core performance en slip vamos a cambiar de 1 a 0 que eso es para que el procesador pueda funcionar más ágilmente para no estar siempre revisando si el computador quedó o no quedó en estado de suspensión ya entonces de esa manera la demulación va a tener un pequeño incremento de rendimiento un pequeño 3-4% que igual nunca viene de más en low latency siempre 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 asegurarse que esté en 1 ya eso es súper importante esto es para eliminar 3-4 frames de retraso que hay a nivel interno de mame o a veces puede ser menos a veces como un frame pero la idea es eliminar esa latencia interna que tiene mame ya y aquí vamos a bajar vamos a seguir bajando esta parte del control yo normalmente la configuro en mis configuraciones personales hay un video sobre cómo hacer configuraciones de control custom busquen ese video está en las unidades y ahí les va a enseñar cómo se usa esta opción del control voy a seguir bajando ahora el core miscellaneous option vamos a activar el chat 1 y vamos a cambiar el lenguaje del mame a spanish ya porque yo sé que hay muchas personas que no saben inglés vamos a seguir bajando ya esto es importante yo estoy en una lcd y voy a configurar esto en una lcd entonces aquí donde dice monitor voy a ponerle lcd ya esto es para que gruby mame no me cambie la la frecuencia del horizontal a 15 kHz porque así yo perdería video ok no voy a configurar nada más aquí porque no es necesario esta configuración esta parte que está aquí dentro del core switch res option esto después cuando tú pases el vm maker cuando tú lo pases a tu arcade todo esto que está aquí adentro se va a reconfigurar dependiendo de lo que tú hayas seleccionado en el vm maker ok ahora aquí donde dice osd video options en video ustedes pueden dejarlo en automático o forzar el d3d ok vamos a dejarlo en auto para fines prácticos usted igualmente puede forzarlo yo para que la grabación no se me vaya de las pailas voy a activar el windows para que se vea modo ventana no es necesario que usted haga eso esto solamente lo hago yo para configurarlo ya y aquí donde dice aspect como yo estoy en un lcd para que no se me vea terrible voy a ponerle 4 tercios ok el switch res tiene que estar siempre activado en uno ya ahora hay un post en el grupo también donde yo enseño a ocupar port audio y las opciones de sonido para mejorar el audio de la emulación métanse ese post leanlo y ahí va a estar como configurar port audio en priority tiene que cambiar de 0 a 1 ya todo lo demás esto no nos importa para nada triple buffer tampoco bueno si esto normalmente no se activa pero hay casos donde el procesador les va a pedir que activen el triple buffer como saber cual es ese caso cuando hay una desincronidad vertical muy grande haya muchos no se si puedo decirle sutering pero bueno es una falla visual que se me fue el nombre como se llama que es como que hay una línea al medio de la imagen entonces la parte superior avanza más que la parte inferior ahora como dije anteriormente yo puedo copiar el mame.ini el plugin.ini y el ui.ini y puedo pegarlo dentro de consolas obviamente tendré que borrar que está ya grabado dentro de consolas y listo voy a abrir mame64 me va a generar un par de carpetas extra que no se si se vio claro ahí está history y hls parece que es y aquí dentro vemos que ya funciona mame bien perfecto ahora en consolas voy a hacer lo mismo voy a abrir mame64 consolas y listo está funcionando bien ya ahora vamos a empezar por lo más básico lo más básico pasar rooms entonces nos vamos a meter a retro rooms vamos a bajar una room de prueba yo igualmente para este tutorial voy a pasar toda la room de mame ya pero para la primera parte del tutorial creo que voy a encargarme de bajar una sola room de prueba nos vamos aquí a mame mame0223 full y voy a bajar el double dragon está cargando está cargando está cargando y la room del double dragon es de dragón ¿por qué double dragon? porque el nicolás me pide double dragon y porque además no necesita pillos ni una web para fusilar está double dragon ya ahora si me meto aquí a mame64 voy a abrir double dragon solamente para mostrar que funciona disponible double dragon japan y listo ven ahí está funcionando double dragon con el 5 8 fichas con el 1 start primer botón control segundo botón alt tercer botón espacio cuarto shift izquierdo y el sexto se trae toma combo en la guata ya me voy por atrás y ahora si está este punto la rushé mucho le hice muy muy rápido y ahora vamos a entrar a configurar la track ¿listo nico? ¿terminaste de grabar? no toda la no toda la introducción hasta donde nosotros habíamos ahora track ahora hay que abrir a track por primera vez nos va a pedir el idioma si se fijan hay hartos chinos deus english francesa francesa italiano japanese coreano ya en español ya en mi caso de tener que sacarle esta cuestión que señalar pantalla ponerle modo ventana porque si no ¿con le pongo modo ventana? en configuración general donde configuración general si ventana ventana y ahora volver si volver volver y ahí te va a cambiar la nueva ventana por alguna razón si yo voy y pongo ventana se me queda chiquitito es que no tienes ningún tema no tienes ninguna y chiquitito el negro y chiquitito ya le haces click al de maximizar el que está al lado de la x lo más probable es que no veas el puntero si si aprieta tab y te vas a volver a meter a configuraciones y ahora se te van a ver las letras super feas si ya tienes que ponerle en modo que dice modo pantalla completa de nuevo en configuraciones volver volver en general si general modo ahora pongo modo ventana no claro donde está modo ventana le pones modo pantalla completa te devuelves le vuelves a poner volver volver y ahora cuando vuelva al modo ventana nuevamente te va a volver con las letras bonitas la resolución correcta ¿achai lo que hice? si si calma anguladores pantalla general modo ventana volver volver calma ventana volver volver tap y ahora te va a volver bonita ya eso quiere decir que va a estar renderizando bien nos vamos a ir donde dice emuladores ya y le vamos a poner agregar emulador y aquí obviamente nuestro emulador es mame correcto ponemos mame ya este es el truco nosotros vamos a entender que cada emulador es un sistema distinto ok entonces nosotros vamos a trabajar con dos sistemas arcade y consolas ya entonces le vamos a poner a este arcade arcade vamos a apretar enter y nos va a decir mira tengo unos templates unas bases prehechas para que ustedes las usen select template to formulator setting ya claro y hay uno que se llama mame que es una template prehecha de mame mame ese si ya lo aprietas y nos va a dar prehecho las instrucciones de mame o como se tiene que configurar esto para mame ya el ejecutable es el nombre del exe como yo dije en delante tu exe puede llamarse como sea pero ahí tiene que ir el nombre ese exe en nuestro caso nuestro exe ¿cuál es? mame 64 correcto entonces tenemos que escribir mame 64 mame 64 nada más correcto ya si te fijas abajo dice argumento el argumento argumentos claro el argumento es como va a lanzar el programa el cmd recuerda que detrás de esto hay una línea de comandos siempre funcionando entonces el ejecutable va a ser lo primero que escriba va a escribir mame 64 espacio y el argumento va a ser el name el name el mame es el nombre de la room en este caso dd o ddragon ¿ya? ¿ya entonces que debemos poner? name tal cual como está lo dejas como name ah ya no aquí no hay que enverle nada claro pero es para que tú entiendas por qué se llama name ¿ya? también puedes ponerle rom file name que también es válido ¿ya? pero lo vamos a dejar como name ahora esto es importante el working directory es la ruta principal donde se encuentra mame 64 entonces nosotros vamos a ir a donde dice en la track nos vamos a ir a emuladores arcade y vamos a copiar esta ruta pero como yo soy pro me la sé de memoria y copias la ruta arriba ya tú puedes apretas enter control v y listo ya yo como soy bacán la voy a escribir porque me la sé de memoria c2.backslash attract backslash emuladores backslash arcade ¿correcto? ahora la de abajo la ruta de las rooms es donde van a estar las rooms de arcade en este caso es exactamente la misma ruta ¿cuál? ¿extensiones de rooms? no, no ruta de rooms sí, sí está abajo en este caso es exactamente la misma ruta pero dentro de la carpeta arcade hay una carpeta que se llama rooms sí entonces nosotros tenemos que terminar con la arcade correcto la ruta de las rooms es donde tú alojas tus rooms copiar entonces por lo que estaba en ruta y pongo c attract emuladores arcade rooms sí pegar listo ya mira en extensiones de rooms son las extensiones de los juegos que van a tener que va a escanear el mami por ejemplo 7CB 7Z claro pero por ejemplo 7CB 7Z correcto en el caso por ejemplo de que fuera otro emulador como el emulador de Super Nintendo ese emulador no sé tal vez le da extensiones SMC y todas las otras weas que son otras extensiones de emuladores ya el identificador de sistema es cuando nosotros más adelante voy a explicar bueno sabes que lo voy a explicar al tiro el identificador de sistema es como buscar las artes de ese sistema ¿cachai? por ejemplo si yo quiero buscar artes de Playstation 1 ahí tengo que escribir Playstation 1 punto y coma Sony Playstation 1 punto y coma es como darle los parámetros de cómo debe buscar el nombre de esa consola o de este sistema en este caso obviamente es arcade no tiene mucha ciencia arcade si fuese Super Nintendo tendría que ser Super Nintendo Entertainment System ¿entiendes? porque a futuro va a tener que buscar el arte de ese sistema en una gran base de datos y ahí voy a enseñar eso como más allá de profundidad donde dice fuente de información Scrapper hay varias lista de XML list of software tú te vas moviendo con las flechas y te vas mostrando varias las vas moviendo arriba y hacia abajo para juegos de arcade es list XML para juegos de consola es list of software para los juegos de consolas y además saber otros datos importantes de los juegos de consola que no están anotados en MAME es list of software más thegamedatabase.net pero en este caso es de arcade list XML archivos de importación adicionales esto es importante a la hora que tú quieres hacer filtros de juegos ¿ya? ahora vamos a bajar dos archivos mismos uno que se llama catver que son las categorías de los juegos y otro es nplayers nplayers es para saber cuántos jugadores pueden jugar un juego o sea si es un juego de un player dos players tres players cuatro players ¿y cómo bajo eso? te la voy a pasar al tiro los links pero tú en google tú escribes nplayers.ini y la primera página que se llama nplayers.arcadebelgium.b es ahí donde tú tienes que ingresar y aquí sale una sección de download donde dice nplayers. bueno en este caso .020 ¿arcadebelgium.b? sí arcadebelgium.b sí sí bajas chucha imagina ¿dónde está? sí hay donde dice download en la web verde nplayers.0223 si te fijas está para la 0223 resultamos en la 0222 no es problema lo usas igual y esto es donde lo bajo es donde tengo todo ¿no? sí claro pero vamos a hacer una nueva carpeta que se va a llamar dat ¿ya? dentro de arcade emuladores arcade no, no perdona dentro de attract vamos a crear una carpeta que se llame dat y dentro van a estar dat y dentro van a estar todos nuestros datos extra y ahí dentro vamos a abrir el zip de nplayers y te vas a dar cuenta que tienes dos carpetas y el nplayers.in el único que nosotros tenemos que descomprimir es nplayers.in ya calma dat eh nplayers calmado abrimos el zip solamente el nplayers.ini no sirve sí el doc y la otra no sirve entonces ponemos nplayers.ini y lo dejamos en dat correcto y ahora vamos a hacer lo mismo con el catver vamos a buscar catver.ini en google ¿cómo se escribe eso? es c a t u v e r catver.ini progeto snaps correcto y aquí en esta página va a haber un link de otro ya no bueno si te mando el link directo si mejor lo que lo que las explica y hace link y te lo va a descargar directo tampoco quieres ¿te vas a pasar el archivo? si te paso el archivo el tirito si pesa 700 kilobytes de hecho te va a pasar el archivo listo para que llegue si lo metas a la carpeta tomo ah bueno descomprimido pesa 2 megas chuta 4 no es que tiene todas las categorías de todos los juegos ya y esto lo dejamos en la carpeta correcto ya ahora nos vamos de nuevo a la track mode donde dice archivos de importación adicionales aquí escribimos c dos puntos backslash attract backslash dat o sea bueno si tuve la cacha ya que ahora sería c dos puntos attract dat claro como yo lo tengo dat claro y tu dentro de esa carpetita sabemos que tenemos dos archivos el catbird y el nplayers entonces vamos a escribir ya pego perdón pego el la dirección de esa carpeta no más claro pega la dirección de la carpeta pero tenemos que decirle donde está el el catbird.ini y el nplayers.ini esta es la carpeta dat podría no lo tomamos automáticamente no no porque tu tienes que porque puede tener cualquier nombre en el archivo in entonces lo que tengo que poner en yo te voy a escribir tal cual lo que tú tienes que poner en el en el discord ya ya y eso tú lo copias y lo pegas porque yo sé que tú tienes el teclado en chino mandarín no sé y ahora puedo escribirlo así bien pero igual déjame si si ahí está así tal cual cuando tú quieres meter más de dos opciones dentro del mismo dentro del mismo punto y coma punto y coma claro o colon también le dice catbird.ini c2.slash maxlash track slash that slash n players punto in ahí está podía ir copiar y pegarlo sí pero quería hacerlo manual ya listo una vez que eso esté listo abajo nos va a ser una opción que se llama non blocking mode wait ya qué pasa que el attract mode cuando se minimiza y abre el mame o abre cualquier aplicación tiene unos segundos que espera para que esa aplicación esté abierta si esa aplicación no se llega a abrir attract mode vuelve a la imagen principal ya si es que tienes por ejemplo un juego de steam que puedes lanzar tú sabes que el lanzador de steam tiene una carga previa antes de lanzarte el juego cierto que te dice steam y te sale como una guaya bajito son como 10 segundos ya ahí tú pones la cantidad de segundos que eso se va a demorar mame es inmediato por ende se han cero tecla de salida rápida es una tecla que tú presionas y te cierra el proceso mame no necesita eso porque mame tiene la salida en el escape el escape claro entonces nosotros no tenemos que configurar la tecla rápida porque la tecla rápida no cierra el emulador termina el proceso y eso puede traer dos problemas que si tú lo activas así en mame toda la configuración que tú hagas dentro de mame ya sea para controles o para configurar algo al apretar ese botón no la va a guardar porque mame guarda los cambios una vez que cierra satisfactoriamente el programa ¿por qué hace eso mame? porque si tú configuras algo mal al momento que tú lo configuras mal el programa se cierra el proceso entonces de esa manera tú no puedes guardar parámetros mal ¿cachai? ajá es inteligente lo que hace mame de cierta manera comparación a otros emuladores que no importa un pico y así tienes que borrar toda la configuración y empezar desde cero pausa hotkey es un tú puedes detener un programa pasarlo al segundo plano y luego volver a apretar el botón y ese programa volverlo a pasar al primer plano puedes tener múltiples emuladores corriendo de fondo si es que el procesor te lo permite aquí viene algo interesante las marquees las snap y algo que no aparece que son las wheels ¿ya? las marquees son una imagen en rectangulares que es como la marquee superior del arcade las snap pueden ser videos de preview o imágenes de preview ¿ya? y las wheels o logos que también se llama son los logos del juego que eso después te va a aparecer en el carrusel ahí dentro tienes que ir la ruta donde vamos a encontrar estos temas en este caso no tenemos rutas disponibles porque todavía no hemos llegado a la parte de las imágenes pero nosotros sí vamos a saber algo tenemos que generar la lista de rooms ¿ya? entonces vamos a apretar donde dice generar lista de rooms se va a meter a la carpeta y va a buscarnos el double drag y va a decir ¿dónde? o sea ¿pongo volver? no, no donde dice abajo dice generar lista de rooms apretar enter y te va a generar una lista de rooms con un juego en este caso que es double drag vamos a ver si es verdad vamos a apretar volver volver y listo y ya nos creó nuestro tema principal y ahí está nuestro double drag si es bonito me gusta este lo encuentro chery ya ahora si nosotros apretamos tab y nos vamos donde dice pantallas ya nos vamos a dar cuenta que tenemos nuestra primera pantalla creada que se llama arcade si ya nos vamos a meter dentro de arcade y vamos a dar cuenta que tenemos los filtros principales que es el filtro con todo y el filtro favorito ya vamos a ver que sale tema en tema nosotros podemos cambiar nuestro tema por ejemplo vamos a basic y ahí cambiamos al tema básico y si te fijas en el tema básico sale abajo el nombre el año quien lo fabricó de que país fue quien lo fabricó en este caso tecnos de Japón y la categoría fighter 2.5D para eso nos sirve el catbear porque ahora ah ya ahora dice ah ya yo sé la categoría de ese juego ok de hecho si nosotros nos vamos a la carpeta principal de la track donde dice room list y abrimos arcade.txt vamos a ver que nos creó nuestro nuestro primer juego que es Double Dragon el nombre cuál es el emulador que lo lanza y toda la información que corresponde dos players simultáneos que es un juego normal que es un joystick de 8 direcciones que el juego se emula bien que el juego es un juego horizontal aló 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 o sea es que dijiste abrimos y se te cortó todo ah ya no había explicado que dentro de la carpeta que dice room list en attract hay un archivo que se llama arcade.txt y dentro tú puedes ver el nombre del juego el año y tú toda esa información la puedes editar a mano si es que hay algo que no te parezca correcto vale ya es paja obviamente porque lo hace automático no tienes que por qué hacerlo tu manual si lo hace automático vamos a ver los temas ya está basic está cool que cool si te fijas no se ve nada se ve en negro y esto es esto es lo que yo quiero llegar para que se ve algo tienes que tener imágenes de salgo si no no te va a mostrar nada obviamente entonces vamos a apretar tab y te vas a dar cuenta que hay una opción que se llama scrapper scrapper es una utilidad que tiene attract mode que nos permite bajar los artes de manera automática sin tener que nosotros estarnos pegando la paja de meternos a google buscar la arte ya no todo se ve de scrapper claro y nos va a preguntar qué clase de scrapper queremos en este caso le vamos a poner que sí a todo ya para web sí para fanart y vídeos correcto todo todo sí ya ahora vamos a poner volver y ahora nos vamos a ir a donde dice emuladores arcade y vamos a pedir que nos haga un scrap artwork ok ya ahí está scrapping artwork 0% y de repente va a empezar a saltar tesoros sin drana sí está así descargando y ya mira ahora si nos vamos a una carpeta ya que se creó recién descargando el mp4 calma que se está descargando todavía ahí está volver y ahora ya me está descargando los fanartes eso no había descargado y ahora me aparece el blue dragon doble dragon digo si te fijas aparece con el loquito si no aparece el vídeo si el vídeo no te aparece no ahora mismo apareció el vídeo quizá el vídeo me cago no sé ya estoy de hecho mira apretamos el 4x4 vámonos a la pantalla principal ya mira si tú te metes a la carpeta scrapper calma no 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 attract scrapper correcto y nos vamos a arcane ya aquí dentro están los fanart los flyers la marquee así tengo 4 de doble dragon ya entonces lo que vamos a hacer vamos a pescar este y vamos a generar una carpeta nueva que se llame artwork ya que aquí dentro o art art nomás que nosotros sepamos que dentro de esta carpeta van a estar las artes de nuestro juego ok art ya y aquí vamos a pegar la carpeta arcade calmado a ver en attract vamos a crear en attract la carpeta art 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 y dentro de art vamos a pegar la carpeta arcade que nos creó el scrapper lo cortamos sí cortalo y lo pegas aquí ya ya y ahora en emuladores perdón no en emulators art paste ya ahora en emulators vamos a apretar con el botón derecho abrir o sea bueno tú vas a seleccionar tu tu note pass plus el cfg sí el cfg ya si te fijas el arcade cfg esto es exactamente edit con notepad claro si te fijas esto es exactamente lo que nos salía cuando nosotros configuramos el emulador ahora yo te voy a mostrar cómo configurarlo a manera manual ya primero nos fijamos que tenemos dos dos artworks generales marquee con su dirección y snap que tengo que poner la dirección porque están con están con la dirección automática que genera mami sí ya entonces aquí es por ejemplo el snap en este caso es c attract art arcade snap así de simple voy a calmo que lo estoy copiando copiar snap agarrar esto pegar ya y el marquee la carpeta del marquee ya pero si te fijas nos quedaron varias carpetas afuera entonces en ese caso tenemos que agregar esas carpetas wow el marquee estoy pegándolo ahora que pasa que no lo tomo automático no es que si está dentro de la carpeta de scrapper te lo va a tomar automático pero pero a ti no te tomó el video entonces yo quiero forzar eso ya ¿cachai? y ahora ya vamos a hacer la de fanart para hacer la de fanart tiene que ser artwork el espacio con el tab y escribes fanart y en la ruta pega en la ruta de fanart no puta no me quedo bien cuadrado espero que eso no caiga en la programación no 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 nada si de hecho voy dejando dos juntos le voy a importar un pico ya entonces dejo pongo ponele dos espacios si queréis en art arcade fanart y en fanart hay otra carpeta que se llama arcade si eso no importa solamente fanart si solamente fanart porque dentro va a buscar las coincidencias listo otra línea más de código si flyer lo mismo pero con flyer y después lo mismo pero con will flyer will y ahora copiamos la dirección copiar pegar ah wait artwork will igual me falta flyer artwork flyer flyer copiar pegar ya creo que nos falta nada más creo correcto correcto ya verás por si acaso solo por si acaso te voy a copiar las mías en el chat de discord por si es que pasa algo extraño yo igualmente hice otra que se llama video cuando mira ahí está la captura pantalla marquí snap fanart will flyer ya bueno fanart flyer marquí snap video will yo lo tengo lo más organizado por orden voy a poner el de video también el de video es porque hay algunos temas que en vez de snap lo llaman video pero voy a poner el de video también ya puse el de video ya ahora si abres la track debiese aparecerte el el video por lo menos a mi me apres calma que todo igual no ya si vamos vamos con attack ay arcade attack no 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 me parece que no hay video me parece que todo bien pero tampoco a ver si el video ya apresa tap general trabajo de video de video de poder no es por cosa general video de poder y nada por eso lo movido a la fe volver volver nada no bueno está ahí gustado bueno da lo mismo igual de claro que no te habrá los mt4 os paso el p4 tú en la acción p4 ya si te lo paso solamente por si acaso ya quizás mintivir es que bueno igual me gusta más el web rebyte pero igual suger exhibo con su web download ustedes igualmente pueden video está en art arcade snap ya probemos de nuevo atrack atrack.x ay si ya entonces fue tu antivirus yo te recomiendo activarlo por mientras solamente para no tener esas pajas mentales antivirus cuánto más nos falta son las 12.47 configuramos consolas y listo yo creo que nos deben quedar como unos 15 minutos si comenzamos rápido wow ¿dónde vamos ahora? ya a las consolas no puedo decirles chicos que están viendo este tutorial cómo bajar rooms de consolas porque es ilegal ya pero yo aquí tengo bajado todo el room set entonces nosotros estoy guardado el room set de la de la web puta la web eh la room set de sega la de nintendo no sé dónde las dejaste calmado ya aquí las tengo ya ya te metes a la carpeta de nes te vas al buscador vamos a filtrarla hacia la rápida escribes entre paréntesis usa y cierra la paréntesis ¿cómo? espérate espérate tengo acá el 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 rar no pero ese rar lo tienes que tener descompreso hace rato puta no lo tengo ya esta paro tengo que pegar en dónde no lo dejé descompreso por ahí si porque si no voy a meterle 7000 millones de rooms a la web ya voy a sacar un juego x ya yo voy a mover todo el room set de una damos unos segundos unos segunditos unos segundotes en consolas o sea en atrack emuladores consolas ahí está ahí tengo que crear la carpeta de nes 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 carpeta nes en mayúscula o todo lo mismo en minúscula todo minúscula nes nes y que más y en la carpeta room principal tienes que descomprimir las bios la carpeta room principal y eso es en en la misma consola ahí dentro consolas rooms si ahí te dejas las bios te dejas las bios de toda la web si aunque nes no necesita bios por eso que elegí la nes porque no necesita bios ya y la sega tampoco necesita las bios ustedes no están viendo ese tema de las bios porque como acabo de decir la nes no necesita bios el procesador de la nes lo emula integralmente igualmente yo siempre recomiendo tener las bios descargadas por ahí las bios de consolas o software list bios y meterlas por si acaso no vaya a ser pase algo calma para no ser que juego poner dejar dejar deje un minuto 42 de nes ya ahora el tema con las consolas es un poco distinto de hecho al tiro creemos la segunda carpeta que es para los juegos de la master system tienes que escribir crear una nueva carpeta dentro de rooms sms sega master system ya ya y aquí nuevamente yo voy a filtrar por usa puto no se que juego a ver el alex kit el sonic 1 el action fighter el alex kit que es como ya entonces tengo aquí carpeta rooms tengo la carpeta nes y tengo la carpeta sms y dentro tienes también las bios o sea dentro de la carpeta rooms si que es attract emuladores consolas rooms y ahí están todas las de las ahí están todas las de las bios bueno la sega master system y la nes ninguna de las dos necesita bios ya pero igualmente te pasé las bios porque dentro de estas bios están las bios de la de la sega 32x de la sega mega drive y de la sega o sea de la super nintendo no perdona la sega master system si tiene bios si 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 tiene si tiene es de hecho el zip que se llama sms ya ahora ustedes como saben si ya está funcionando este tema cuando ustedes se vayan a mame y ahora en mame 64 consolas en disponible les debe salir las bios y el por ejemplo en este caso sega master system tiene que salir la genesis con la 32x es que ya pongo disponible claro en disponible sale master system 2 y nintendo la nes y las bios no te aparecen que batería para hacerme las bios tendría que decirte ah donde hay serios no 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 tiene que decirte genesis with 32 sega cd sega cd si me sale genesis with 32x master system 2 nintendo entertainment system ya bien funcionó ya ahora aquí viene el truco cuando tú lo abras te vas a dar cuenta que ahí están los cartridge que reconoce el problema es que si tú pones disponible no te va a reconocer ninguno porque nosotros le tenemos puesto otro nombre diferente al nombre que acepta mame ya entonces para lanzar esta clase de juego necesitamos lanzarlos por solamente línea de comando ya y que es lo que nos permite hacer a track mode lanzar juegos por línea de comando entonces ahí es donde viene el truco ya entonces nos vamos a abrir a track.exe yo oh te mato para el volumen si yo también para la boca y ahí está listo me dejó sordito el sistema nos vamos a seguir emuladores vamos a agregar room o sea vamos a agregar emulador en este caso vamos a agregar el nintendo ¿Qué tengo que hacer? Estoy en Emuladores Agregar emulador Vamos a ingresar Nintendo Entertainment System O puede poner En mayúscula En mayúscula y era Pero yo escribo el nombre original de la web Porque me pego la lucía Ya, esa de template En el template que vamos a poner Vamos a usar que hice mame-medionez ¿Ya? Quiero mostrar algo con esto Si se fijan Sale System Primero que todo en el ejecutable Tenemos que poner mame-64 ¿Ok? Y después en argumentos Mame-64 igual que la verdad Y en argumentos si se fijan Ahora van a aparecer dos corchas nuevas System y run-file-made ¿Por qué es Esto es lo que va a hacer en estos momentos A Track Mode, Nico? Escúchame más o menos Así como para entender esta web Va a escribir en el CMD Va a escribir Mame-64 Espacio El nombre del sistema Que es el identificador del sistema ¿Te acuerdas? Que yo hablé de identificador del sistema Si te fijas El primer identificador del sistema Se llama NES Sí, que es minúscula NES Claro Ese minúscula NES Lo va a reemplazar en System Y el que está bien escrito Lo va a usar para sacar el El Las artes ¿Ya? Ajá Entonces Aquí en el argumento Lo que nosotros podemos hacer Porque no siempre el argumento va a ser Bueno, en este caso es NES Nosotros el argumento que tenemos que ocupar Sabemos que es NES Entonces vamos a reemplazar este System Lo vamos a borrar Y vamos a escribir NES Para quien no tenga que siempre buscar el identificador Esta es una buena práctica Para evitarle las paja al O sea, ponemos NES minúscula Que es un cart O sea, eso lo dejamos tal cual Solamente borramos System Claro Dejamos NES Espacio Que es un medio cart Para decirle Oye, te vamos a ingresar un cartucho Ya Y Mami te va a preguntar Ahora ¿Dónde está el cartucho que tú quieres ingresar? El cartucho que yo quiero ingresar Es esto El Room File Name No nos importa como Mami Busque el nombre del juego Nos importa ingresar el zip Que nosotros queramos ¿Cachai? Y ese es el truco que nosotros realizamos Con el File Name Ahora aquí donde dice Working Directory Tenemos que poner la ruta de consolas La ruta principal de consolas C Attract Emuladores Consolas Ya Emuladores Consolas A B Ya Que es donde está Mami 64 Y toda esa hueá Y en Rooms Si te fijas En Rooms hay que hacer otro truquito En Rooms tenemos que poner la ruta De consolas Pero después de poner Rooms Tenemos que poner que sea dentro de la carpeta NES Porque dentro de esa carpeta A mi me sale Home Mami Rooms NES Ya Tienes que borrar eso Poner C Attract Emuladores Consolas Rooms Vale, vale, vale Ya Y queremos que en este caso Nos busque los puntos zip Los puntos 7zip Y los Pones al final Un punto y coma Y los puntos NES Calma Que estoy pegando el Sí, las direcciones Ya Y acá Además de Zip Y 7z Los NES Punto y coma Los puntos NES ¿Por qué? Porque tú puedes tener juegos en formato NES Sí, existen Sí Esa es la extensión real de los juegos de NES De hecho si tú te metes a los zip que bajamos Los abres Te vas a dar cuenta que dentro hay un archivo punto NES En la versión de MAME Lo que hay Son los binarios de los De los integrados Pero Si tú esos binarios los combinas Te genera un punto NES Ya En el fuente de información O scrapper Le vas a buscar El list of software Más TheGameDebate.net Calmao 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 Que vaya a poner los juegos de Mamiño 42 En caso de que tenga Problemitas con Puta Mamiño 42 ¿Qué juego puede ser? Bueno, en Castlevania Hay un juego que se llama Hitler no Fukatsu Sí Que es un juego de estrategia Donde tú eres Hitler ¿Cómo es Aguanta? Sí, Japón Fula En la época Fula apología a Hitler Mira, Castlevania y Europe Me sale ¿Es ese sí? ¿Europe o el gringo? El gringo Usa Castlevania Anniversary Collection Ya mira Usa Uno Virtual Console Sí Ese es de la consola virtual Rescatado desde la consola virtual De la Wii U Usa Castlevania Usa Sí El de la Virtual Console También es muy buena versión En todo caso Tiene Sucionado un par de fallos O el de Virtual Console Calmao Puede ser el de Virtual Console O el Stengate de NES ¿Está? Sí Busca Stengate Que estoy dentro del Zip Estoy lleno de Zips ¿Me avisas cuándo? Sí Sí, sí estoy buscando No te creo que esté Poco hueón Ya Voy a probar ese La hueá hueona Lo podéis jugar Es divertido Es cortito así Ya Estábamos en Extensión de Rooms ¿Ya? ¿Y ahora? Ya Tú a ti te va a salir List of Software ¿Cierto? Sí Lo vas a seleccionar Y vas a bajar Hasta que te aparezca List of Software Más The Game Database De Games DB.net Ajá Ya Y abajo En los archivos De importación adicional No es necesario poner Ni el CADVER Ni el NPLAYERS Pero yo igual Los pongo Por si acaso Porque tal vez En algún futuro O en algún momento Sirvan también Para juegos de consola Yo lo dudo No necesito que lo pongas Yo solamente lo pongo Bueno voy a poner Como a futuro Por si acaso Que no Ajá Como te digo Eso va a funcionar a futuro Ya Ahora donde dice Generar lista de rooms Vamos a apretar Enter Non-blonking Y te la salía rabia Esa hueá Te la salía rápida Acá sería igual escape ¿No? No, no, no Recuerda Eso no se configura Ya Eso es lo mismo Sí No se configura Ni en el arcade Ni en el de consola Ya ¿Y flyer y snap? ¿O eso se hace después? Eso se hace después Cuando hay que hacer lo manual Porque escrito es paja Ya General lista de rooms entonces Ajá Sí En mi caso Ya voy ya en 85% Empecé un poco antes que tú Porque Yo puse 3 nomás Así que ya lo tengo listo Yo puse como 999 mil billones Bueno 999 en 1 Claro De hecho Esas rooms también Las puedes buscar Están dentro del room Seto oficial de Mami Dios mío Sí Es que Mami trata de preservar Siempre todo A pesar que sean Buenas buzles Casquerosas Sí Si se vendieron originalmente Se pueden preservar Ya Ahora ¿Puedo volver? En mi caso Claro Yo estoy en 2% Generando lista de rooms Ya Dio la primera vuelta Puedo volver Y podría probar Si está funcionando Sí, correcto Dale Trata de abrir un juego cualquiera Ya Estoy todavía en All Y solamente me aparece El doble dragon Ahí está Ahí me da miedo Derecha a izquierda Sí Steins Gate Voy a probarlo Voy a bajar el volumen Bueno Sí, no El momento que abra Mami Te va a quedar sordo Porque sale el opening En 8 bits Así como Existen problemas conocidos Con estas más Características Emular parcialmente Gráficos Sí Lo que pasa Es que la NES Tiene unos chips De gráficos Especiales Que A pesar de estar emulados En Mami Todavía no está Uy, se ve Como se te ve Chiromaro Estudio Hoy no te creo Que estamos En NES Y de hecho Tú lo puedes pasar A cartucho original Me parece que Esa room Se vendió Como un cartucho De Super Famicom Sí Qué bonito Y puedes jugarlo ¿Cuál es la A acá? Es el control Igualmente chicos Si ustedes quieren Configurar sus controles A su gusto Y no usar la configuración De Mami Porque ustedes van a hacer Un joystick Recuerden ver El tutorial De configuración De controles De Mami Pero para hacerlo Corta Usted apreta en Tab Configurar Esta máquina Y les va a salir El temita ahí De configuración Rápido Para poder configurar Esa máquina Yo voy en 25% Ya No te creo La música ya Escape Por lo menos ahí inicio Ya Todavía voy en 25% En las consolas Es que Eh Sí, no Son muchos Son muchas rooms Y para descargar El arte Y esas cosas Eh Te vas A Tab A Atrack De nuevo Sí, sí, sí El Tab Ya Te vas a Emuladores Tab Emuladores Seleccionas el de NES Ya Y pones Scrapper Artwork Ahí Ya Nico Esta parte aquí Voy a usar el proceso De la Edición Y esto lo voy a adelantar Ya Ya Tres Tres Estas Tres Besos Caliente Rápido Y esto Tres 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 Te Tres 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 Ya chicos, ahora que terminé de agregar las rooms, en el intertanto de esta super pasada, el Nico se tuvo que retirar, entonces yo voy a continuar el resto que queda, que no es mucho de hecho que es para el tema de la genesis. Se tuvo que retirar porque son las 10 de la mañana, entonces yo voy a apretar volver, voy a apretar volver de nuevo, voy a apretar la derecha y aquí estoy en Nintendo, si se fijan ahí están todos los juegos, con la de que género es, que empresa lo hizo, que año se hizo, todo el tema, ya, voy a apretar aquí está, voy a apretar aquí donde dice emuladores, Nintendo, y si le pongo donde dice scrap artwork, lo que va a hacer me va a bajar todos los artworks. Como en este caso, no voy a usar las snap, porque se muere mucho en bajar, las marquis no tiene, el flyer box art tal vez si tenga, los logos si me sirven, el fan art no me sirve, y los videos tampoco me sirven, porque en este caso claro, no es mame, me voy aquí a emuladores, Nintendo Retainment System, le voy a poner scrap artwork, y aquí de nuevo se va a poner a scrapiar, y si se fijan, ahí está empezando a bajar todo, este proceso igualmente es largo, ya, entonces yo creo que esta parte aquí, voy a pausarlo, y cuando termine lo voy a despausar, para no tener que quitar todo el video, tantas veces, entonces ahí nos vemos a la vuelta. Ya chicos, ya chicos, terminó de hacer scrapping, no scrappie los videos, para que se mora un poco menos, igualmente se demoró en bajar 1124 archivos, se demoró como 10 minutos, 15 minutos, una cosa así, no se demoró tanto. Bien, si se fijan, aquí tengo varios ya scrappiados, algunos obviamente le van a faltar sus imágenes, ya, no todas van a aparecer, eso puede ser por varias razones, y una de esas es que simplemente no, no esté dentro de la base de datos, si ese es el caso, si ese es el caso, y no está dentro de la base de datos, hay otro programa que escanea, también, y les puede servir de alto, ya, hay varios otros programas, de hecho, pero hay uno que se llama, que de hecho, lo tengo aquí escondido, aquí siempre se me olvidó el nombre, este está aquí el, no sé a donde tengo puesto, herramientas parece que era, scrapper, scrapper UI, y este programa, eh, les permite hacer scrapping, eh, a las, a lo que le falte realmente, normalmente, este programa baja desde ScreenScrapper, entonces si ustedes tienen una cuenta premium en ScreenScrapper, esta, este programa, pum, les baja rapidísimo, si no tienen, van a tener que dejarlo, ocurriendo una noche completa, eh, van a bajar 1000 rooms, si, se demoró harto, eh, son cosas que hay que hacer, en este caso, ven aquí, tengo pre-configurado un SEGA 1000, agrego, puedo agregar otra cosa, consola, en este caso, puedo agregar una Nintendo, una PSP, no sé, lo que sea, ya, entonces, volviendo, aquí, eh, voy a lanzar un juego, no sé, ya, veis, va, aprieto Enter, y aquí me va a lanzar el MAME, se supone, ven aquí está lanzando el MAME, y aquí ya está funcionando, aprieto el MAME, y aquí voy, le bajo un poco el audio, porque está bastante fuerte, nooo, no, 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 está saved, ya, bueno, y ahí volví al, 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 para cambiar de sistema a sistema, es con la palanca a la izquierda o a la derecha, ¿Ya? ¿Se acuerdan que les comenté que existía algo que se llama menú principal? Para activarlo tenemos que apretar en general Aquí donde dice Startup Mode Donde dice Show Display Menu De esa manera nos va a mostrar el menú principal ¿Ya? Pero si se fijan, nosotros no tenemos configurado el menú principal per se Nosotros al apretar hacia atrás Vamos a ver este pequeño menú Que está bastante feo Para nosotros ponerle un menú principal O un tema al menú principal Dentro de pantallas, en Display Menu Nosotros tenemos que cambiar el estilo Podemos usar cualquier estilo En este caso, me parece que nosotros estamos usando Orbit A ver Ahí está, ¿ven? Entonces aquí tenemos Arcade, NES Y ahí tenemos nuestro sistema Si se fijan arriba, donde está como ese video Obviamente ahí lo va a reemplazar el Snap Que nosotros pongamos ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay uno solamente que tiene Dejen ver de hecho si este tiene el de Nintendo Porque me parece que no No Nintendo Entertainment System parece que no está Ya, voy a cortar todo esto ¿Cierto? Y lo voy a pegar aquí dentro de Art Tal cual Nintendo Entertainment System Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar El menú arte aquí Voy a pescar el que dice ¿Parece que es? Ya Si fijan, hay uno que dice MES SNES Ya Estos ya son los que vienen por defecto El logo de Super Nintendo El logo de Nintendo De Nostopia Entonces, si nosotros quisiéramos usar este logo Yo aquí tendría que ponerle Nintendo Entertainment System Voy aquí a copiarlo De hecho, de aquí mismo Lo voy a copiar Lo voy a pegar aquí en el menú art Wheel Aquí Lo voy a pegar aquí Y ahora, debí hice tomármelo de manera automática El attract Debe salirme ahí el logo Si es que lo hice bien No, no Al parecer lo hice mal Porque Nintendo Entertainment System Como Va, que raro No me salió Debe Por lo general me dice Nintendo Entertainment System Va Que raro Que raro Que raro Tal vez se esté esperando Que la Wii Aparezca dentro de la De la carpeta de arte No, no sé Voy a pegar aquí Ya Entonces, lo que voy a hacer ahora Porque aquí en el arcade ¿Dónde está? Wheel No Snap Markin Ah, está por Markin Ya Entonces, lo que voy a hacer Voy a ir acá en Emuladores No, perdón Emulators Voy a abrir el arcade SFG Y voy a copiar Del directorio de Artworks Y se los voy a pegar A Nintendo Si se fijan Tiene los que está Por defecto Que eso no nos sirve En este caso Y aquí En vez de arcade Vamos a reemplazarlo Por lo que dice Nintendo Entertainment System Ya Vamos entonces aquí A cambiar eso por esto Bueno Voy a cambiar todo el tiro Chuta Y las cagué Jajaja Nintendo Entertainment System Nintendo Entertainment System Voy a guardar esto Voy a guardar eso Voy a guardar esto Y parece que le dejé Con el nombre correcto Art Sí Entonces vamos a probar de nuevo Bueno No Por lo menos Ahora hay que oír El logo de Nintendo Ya Entonces ahora tengo El menú principal Que vuelvo con el escape Y tengo el menú Extra Si se fijan Aquí tengo solamente Un juego Que es Double Dragon Este me parece Que ya lo probé Abriéndolo Pero igualmente Voy a bajarle Porque se me va a sonar Muy muy fuerte Y ya está funcionando Entonces por ejemplo Si nosotros quisieramos Agregar otra consola Tenemos que hacer exactamente Lo mismo que hicimos Con la NES En este caso No sé Voy a agregar El Sega Master System Ok Se va a llamar Sega Master System Lo que voy a hacer ahora Es exactamente lo que hice Con la NES Pero aquí No tengo que poner NES Ya Lo que vamos a hacer Vamos a escribir aquí SMS De Sega Master System Y aquí Sega Master System Ok Aquí en System Nosotros sabemos que Nuestro sistema Es SMS Sega Master System Y aquí El tema de las rutas Es emuladores Consolas Rooms Y aquí tenemos Esta otra ruta Que esta es la ruta De nuestras rooms Nuestra ruta principal Es consolas Y nuestro MAME Es MAME64 Ya Aquí List of software Recuerden que tenemos que dejar La master game database El archivo importación Nada En este caso Y bueno Estos son Por el tema De las artes Ya Para hacer esto Más rápido Creo que voy a A dejar Solo algunas rooms Porque son 141 Igualmente No se debía Semorar Tanto En generar Toda esta lista Rooms Si creo que Lo voy a dejar Así Voy a probar Dejando 141 rooms Ya Que este es como El room set Americano completo Recomendé Entonces vamos a ver Cuanto se demora La primera parte No se demoró Tanto Normalmente Es la segunda La que se demora Más Porque aquí Empieza a bajar Información De las rooms Jugarse un poquito Son ciento y tanta Nomás Y se demorarse Como tres minutos Menos Lo que si se demora Va a ser después Al bajar las artes Ahí siempre Se demora Su Su resto más A track mode Cuando hace esto Lo que hace Se mete a una página web Que es una gran Base de datos Y empieza a comparar Ya dice Ya tengo este juego Con este nombre Está dentro de esta base de datos Mira si sabes que si está Entonces Es toda esta información La que tiene que ir con este juego Y baja la descripción De los juegos El año que se hizo La empresa que lo hizo El género Cuantos jugadores Pueden jugar el juego Una breve descripción Descripción del juego Que se les llama Overview Ya Entonces claro Esto te permite Mantener ordenado Todo tu room set Si no hay video de fondo Es porque yo no bajé Los videos de fondo Para no tener que estar Descargando Churros 120 mil juegos De hecho creo que Me parece que bajé Las artes O sea Me parece que yo tengo ya Las artes pre hechas A ver Es en artes Si Yo voy aquí Arte Lo voy a pegar Bien que ya tenía ya Las artes bajadas Obviamente Obviamente no todas Porque los flyers Esas cosas Yo no las uso En mi sistema normal Sega Master System Y ¿Qué otra cosa más? Ah Las de Las de Ness Podríamos ponerle también Para que se vieran Pero las de Ness Creo que nos faltan Las Slap No más ¿Cierto? Si Las snap Y las wheels Voy a cortar ambas Y Las voy a pegar dentro De la de Ness Tract Artes Ness Y las voy a pegar Obviamente va a decir Que hay Hay artes Que ya está Entonces Wheel Reintento Ah no Vomito todos estos Todos los conflictos Ya bueno No importa Ah es porque Me los tiene abiertos Aquí el Bueno ahí está el video Ahí está el logo Ese no tiene video Este sí tiene video Ya Y voy Y apretó Devolverme Vamos a tener Vamos a tener Sega Master System ¿Ven? Y aquí si se fijan No nos está tomando Ninguno de las que pusimos ¿Por qué? Porque no hemos configurado El CFG del Sega Master System Como si lo hicimos Con el de Nintendo Para que nos tome La dirección de las artes Entonces en este caso Tenemos que irnos Emulator Abrimos el de Sega Master System Copiamos el de Nintendo Y lo reemplazamos ¿Cierto? Y ahora Aquí en arte Tenemos que escribir Sega Master System Ustedes pueden llamarlo Como ustedes quieran ¿Ya? De hecho Ni siquiera hace Si se escribe así System Estoy como medio Medio durmiendo Estoy medio pajarón Voy a escribir Voy a escribir System System Voy a borrar ese Ya listo Ya listo Ahora vamos a probar Abriendo El Atrack.exe Y aquí Vamos a meternos Y miren Lo más probable es que Las que no me tomen Son las Las que dicen Virtual Console Ya ¿Qué es lo que necesita? Esto no lo he hablado Pero ¿Qué es lo que necesita un arte Para ser detectado por el sistema? Que aquí Tenga el mismo nombre Que la room Que el flyer En este caso Por ejemplo 10yard Pite Usauru Sea igual Que el nombre De la room ¿Ya? Entonces eso Vamos a abrirlo Con el control Y ya un momento Que nos abra el juego Ya Sabemos ya que está funcionando Sega Y listo Funciona Perfecto Arien's Syndrome Oh no Juegas ¿Quién es tú? Oh no He muerto Ya Entonces eso ¿Qué más me falta para enseñar? Ah Si el tema De los filtros Ya Como tenemos Todo ya predefinido Con lo que sabemos En cuanto al tema De la información O sea Sabemos cuántos players De cada juego Y ¿Qué es lo que se Necesita saber? ¿Quién es creador? ¿Qué año salió? Etcétera Nosotros podemos hacer filtros O sea Que dentro de cada Sistema Hay diferentes filtros Con diferentes configuraciones En el sistema Yo tengo Prehecho Una gran Lista de filtros Ya que la tengo aquí En mi sistema principal Me parece que es The Fall Display Este Que tiene ya Como todos Los filtros Más importantes Ya Entonces Lo que voy a hacer Voy a copiar esto Y Se los voy a pegar A cada uno De los sistemas Eh Para ahorrar tiempo Netamente Ya Pero Si quieren saber Cuáles son Como los Los principales Eh Voy a tratar De pegar aquí mismo En el tutorial Eh Documento de texto Con todos los filtros Básicos De cierta manera Ya Voy a cerrar aquí Alt F4 Y esto voy Y lo voy a guardar Ya Y aquí vamos a abrir El Atrack.exe Para acceder a los filtros Esto es otra cosa importante Que también voy a enseñar Los controles Vamos a ir Y vamos a destruir Toda la configuración De los controles Ya Yo tengo un joystick Igualmente Y vamos a usar Este joystick Para poder configurar Todo Vamos a empezar Por lo más básico El botón De exit Vamos a dejar El escape Para salir Y aquí sale El joy botón 1 Ya Vamos a eliminar esto Y vamos a dejarlo El segundo botón Del control Y El Alt ¿Por qué el Alt? Porque si tienes una jpack Normalmente el Alt Es el segundo botón Entonces El Previous Y el Next Game Este lo vamos a Eh Previous Game Next Game Claro Si, si, si Esto lo vamos a mantener Eh Joy 1 Arriba En este caso es Eh Yp Que mi Joystick Tiene dos Opciones ¿Ven? Tengo el Joycer Up Y el Pvy En este caso Lo dejo para los dos Porque así Puedo controlarlo En ambas Configuraciones Si usted tiene un joystick Como de este tipo Que tiene como dos modos Yo les recomiendo Hacer exactamente lo mismo Pero no es necesario Que lo haga Si quieren hacerlo Lo hacen Si no No es necesario Ya Este de Next Display Yo aprieto Enter Y lo dejo así Sin nada Ya La Next Display Cada Display Es un sistema distinto Entonces Esto voy Y lo desactivo Para solamente Eh Donde está El sin nada Ahí está Para que la izquierda Y la derecha No haga nada Y tú subas Y bajes juegos Ya Igualmente Lo que yo recomiendo hacer Es que tú saltes letras Hacia la derecha Mira Ahí no No Ya Aquí en Default Action Hay uno que dice Por ejemplo Hacia la derecha Dice Next Letter Donde está Me parece que era Next Letter O algo así Ahí está Next Letter Se fijan Hacia la derecha Y hacia la izquierda Dejan Previous Letter Eso quiere decir Que es La letra anterior Y la letra siguiente De esa manera Pueden ir navegando Entre letras Es más fácil Aquí por lo general Se deja el Control El Enter O en este caso El Botón 0 O Botón 1 En el mío Bueno Mi Botón 0 Es el Botón 4 Ya En Pad Por eso que es siempre Importante configurarlo Lo de los filtros Yo voy Y lo elimino siempre Y esto lo hacemos Desde 0 El menú de los filtros Vamos a agregar El tercer botón Como el menú de los filtros En este caso Es el Botón Espacio Si es que tiene una Gpac Botón Espacio Ya Este es importante Yo lo dejo solamente En Tab Y en el Control Hago que usen Una configuración de botones Que sean los dos últimos Ya En mi caso Mis dos últimos botones Son esos dos Eh No Si ¿Cuál es esto? Ah Yo hice 0 Más yo hay 1 Va Decía que estaba acá arriba No sé Bueno Agregar o eliminar a favoritos Dejo S Y este El ALSIFT Ah A ver Aquí está Letras previas Esto lo dejo vacío También Y Edit Game Este es para configurar Editar información de juegos Sin necesidad de estar abriendo El 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 archivo de texto Y editarlo manualmente Lo puedes editar de aquí Solamente Voy a dejarlo ahí Para mostrarles Cómo funciona Ya Ahora Nosotros vamos Y ahí tengo Y se devuelve Ahí está Salir Arriba y abajo No hacen nada Me meto aquí a arcade Bueno arcade Tengo un solo juego No puedo hacer mucho Le devuelvo al menú principal Nintendo Retainment System Y aquí voy saltando letras Se fijan Voy bajando Voy subiendo Y ya ven Aquí tienen como algo bien Bien bonito Aprete el primer botón Y ejecuta el juego Obviamente A usted se le va a ver Mucho mejor Porque lo tienen En pastilla completa Eh Ah Verdad Es que No tengo configurado Mi control aquí En En los emuladores Ya Y yo creo que ya Con eso estaríamos Eh Voy a No no creo Sí creo que con eso Ya está como todo lo básico Ya configurado Para poder Eh Usar a track mode Ahora lo que ustedes Necesitan saber finalmente Es como poder Hacer que a track mode Se autoinicie Recuerden Que yo toda esta configuración Lo hice para el SD Ustedes finalmente Tienen que Eh Siempre configurar Pensando para CRT En ese caso Tienen que dejarlo En el Llenar pantalla Ya Tiene que quedar así En llenar pantalla Y el mame Tienen que quedarle Siempre Eh Tienen que quedarle Siempre En pantalla completa Y no dejar La opción del SD O sea Cuando ustedes Terminen de configurar Esto Van y borran El mamein El pluggy Y el punto UI Y lo vuelven a hacer Pero dentro del CRT Y con el ViewMaker Recuerden el comando Que se los dije al principio Y para autoiniciar De hecho yo borro Este La otra KM Para autoiniciar Hay varias maneras Hay un tutorial En mi grupo Donde yo explico Hacer este BAT Ya Voy a mostrarles Este BAT Y que es lo que hace Este BAT Lo que hace realmente Es ir Ocultar el mouse Con un programa Que se llama NoMousey Que no lo vamos a usar Para este tutorial Que lo pueden buscar Pueden buscar el tutorial De como usar NoMousey Y borra algunos archivos Como el Atrack.am El script.nv Window.am Y recién ahí Inicia el Atrack.exe ¿Cómo hacer para que se inicie Con este BAT? Ya Ustedes copian Tal cual como está Esto Ojo Pausen aquí el video Unos segundos Copian esto Y le ponen .bat Y se va a generar La otra manera Es haciendo que el Atrack.exe Se autoinicie Para hacer esto Vamos Creamos un acceso directo Ya Que ese va a ser Nuestro enlace Hacia el Atrack.exe Vamos a apretar Window.R Precio AppData Porcentaje AppData Porcentaje Y nos vamos a meter A esta carpeta especial Ya En esta carpeta Vamos a buscar Microsoft Vamos a buscar Windows Vamos a buscar Menú de inicio Vamos a buscar Programas Vamos a buscar Inicio Ya Y aquí vamos a copiar Y vamos a pegar El acceso directo Y ya con eso Cada vez que nosotros Prendamos el equipo Nos va a iniciar El Atrack.exe Ya Y si nosotros Voy a mostrarle En Windows 10 Me meto aquí El inicio Y nos vamos a dar cuenta Que está El Atrack.mode Y con este parámetro C Atrack.mode.exe ¿Ven? Ya Con eso nos quiere decir Ya viejo Estás iniciando Con el Atrack.mode Ahora Si nosotros queremos Iniciar Con el Bat Nosotros hacemos Exacto Amtronismo Hacemos un acceso directo De este bat Lo copiamos Y lo pegamos En el inicio No copiamos El bat directamente Copiamos El acceso directo Ahora vamos aquí A inicio Y vamos a ver Que pasa exacto En start.bat Está ahí Obviamente Como yo no quiero Que mi PC inicie Con el Atrack.mode Lo voy a sacar Pero Eso sería Todo por parte De este tutorial Básico Esto es como Lo más básico O lo más básico Para tener algo funcionando Las menu arts La idea es que Ustedes vayan Busquen Y las bajen De internet Ya Dependiendo del tema Va a pedir Que sea una will O que sea una marquis En este tema Me parece que Específicamente Es una marquis Y eso lo voy a probar Ahora mismo Nintendo Entertainment System Donde está aquí El logo de Nintendo Nintendo Entertainment 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 ¿Por qué no aparece? A ver Ya Voy a usar este Para hacer la prueba Voy a usar este Juta Quería usar el logo Del Del Nintendo A ver Ahí está Copio esto Voy a ir acá atrás Voy a ir acá atrás Voy a ir aquí A donde Voy a crear aquí Una nueva carpeta Que se llame Marquee Y este voy a ir Lo voy a pegar acá Y este le voy a poner Nintendo Entertainment System Si estoy en lo correcto Va a reemplazar El logo que falta Con el Ahí está Con el del Championship Bien ahí está En este caso Este tema Pide que sea El logo Este dentro De la carpeta Marquee Esto no lo hace Todos los Todos los menús De inicio Este lo hace Este menú De inicio Nos vamos a pantalla Display menu option Y probamos otro Por ejemplo No sé Eh Kools por ejemplo No sé cuál es Kools Bien Aquí tenemos arcade Ahí tenemos Nintendo Y Sega Master System Que no tiene nada Ahora Si vamos y probamos Con display menu options Filter grid Que es una grilla básica Bien no hay nada Porque no hay ninguna Ninguna de las Ninguna de las Artes que te pides Filter grid Está Entonces en este caso Creo que vamos a dejar Eh Solamente por un tema De De visual Y aquí le pueden poner Nombre Menú De inicio Solamente para tener Largo escrito Ahí en español Ven Eso se refleja acá arriba Como les digo No todos los menús de inicio Funcionan igual Ustedes pueden buscar Desde la página oficial Y van a encontrar muchos Si ustedes apretan ahí Donde dice salida Track mode Apretan el primer botón Le va a preguntar ¿Quién se va a salir De la track mode? Si o no Ahora Para que al salir Se apague Ustedes pueden poner Un comando de salida Ahí está La opción de comando de salida En este caso Puede ser un Shutdown La hf Me parece que es para cerrar Y apagar todo Shutdown Que apaga ¿Ya? Si no googleenlo No me acuerdo muy bien De hecho Lo voy a confirmar Ahora mismo Y aquí De hecho Escribo un mensaje Desea Apagar El Eh no La arcade Voy a probar Un mensaje Ahí está Desea apagar La arcade Dos Dasingó preguntas Entonces tengo El primer signo Pregunta ¿Por qué? Porque los gringos Eh Solamente tienen Un signo Pregunta ¿Desea apagar La arcade? Si Pero no la va a pagar El comando Para apagar En windows 7 Y en windows 10 Se los voy a decir Al tiro Que lo tengo aquí Configurado En el Mi otro track mode Que yo uso Siempre de base ¿Dónde está? Shutdown A la P Es este Ya Tienen que escribir Esto No lo voy a hacer Porque después Si me salgo por error Voy a apagar el PC Voy a perder la grabación Pero Es esto Shutdown P Ya No lo voy a escribir Pero es ese Lo voy a volver Ahí está ¿Ven? Tienen que escribir tal cual Es eso Shutdown O sea Slash P Ya Ahora Lo que les voy a mostrar Son los menús de filtro Yo dejé el menú de filtro En el Tercer botón Si es que no un dibujo Ya ven Están todos los filtros Los favoritos Los más jugados Los juegos tipo breakout Casino Fighter Este va a estar dentro de Fighter ¿Cierto? Si, ahí está dentro de Fighter Pero no sé Voy a buscar juegos de adultos Si se fijan Me va a marcar 0 de 1 Porque no hay ningún juego de adultos Pero igualmente Va a mantener Las imágenes de Double Dragon Porque Attract Mode No sabe con qué rellenar Un filtro Que no tenga nada Nosotros vamos para atrás Nos vamos a Nintendo Y vamos, no sé A seleccionar Solo los juegos de adultos Nintendo Dudo que tenga juegos de adultos Fighters Tampoco tiene juegos de fighters Carreras Ah, no, no Lo que pasa es que Me parece que no Claro No entiende Cuando hace el No sé si es el Spoof No El scrap A veces no No guarda bien La información De los tipos Eso se puede arreglar En todo caso Hay una manera De arreglarlo Y es un poco Deseado Pero Ahí Ahí Vamos adelante Voy a enseñar Cómo arreglar Ese problema Con Que se genera La lista Pero solamente Con el list XML Y te agrega Los tipos De Los géneros Los juegos Sega Master System Este también Me parece que no No voy a tener Muchas Plataformas Ven aquí Aquí sí me lo agrego Ven Action Plataforma Y aquí tengo 11 Y aquí en todos Qué raro Que en Nintendo No lo haya hecho Pero sí En el otro A ver aquí Plataformas Esta plataforma Ah, sí Sí, sí, sí Sí lo hizo Ah, entonces No tiene juegos De pelea Le juró La NES Qué raro Yo siempre pensé Que tenía Un par de juegos De pelea Un player Un player Va Pero bueno En todo caso No sé si todo esto Se esté grabando Yo espero que se esté grabando Y se esté viendo Si es que no Bueno Se lo perdieron Porque no No sé Si es que El programa Para grabar Graba La track En pantalla completa Eso chicos Y creo que con eso Ya estamos listos Creo que no me falta nada Si me llegase a faltar algo Por favor Pregúntenmelo en los comentarios Y yo voy a tratar de responderlo ¿Ya? Entonces Eso chicos No sé si vaya a subir este video a YouTube Porque igual es largo Pero Por lo menos está Todo lo básico explicado Si quieren saber Qué otros sistemas Más Se pueden meter Cuando ustedes vayan A MAME Ponen el nombre de la consola Por ejemplo Miren Qué otro sistema Yo pudiese correr Me voy aquí Abro el MAME limpio O sea El Groovy MAME limpio Lo voy a abrir Y aquí no sé En sin filtrar Pongo Play Station ¿Ya? Y aquí no sé Si quisiera correr PS2 Que no funciona El nombre de la carpeta Tiene que ser PS2 El nombre de la carpeta Que yo voy a poner La La Rooms PSX Es PlayStation 1 Ahí está Sony PlayStation Sony PlayStation Es PSU PlayStation USA Ahora la japonesa Es PlayStation J La europea Es PlayStation Es La Asia Es PSA Si corre PlayStation Aunque dice que no funciona Funciona Lo probamos en unos slides pasados Y funciona Tal vez no muy bien Pero funciona No sé Quiero correr Game Boy ¿Ven? Aquí está Game Boy Para correr Game Boy La carpeta se tiene que llamar Game Boy Para correr Game Boy Color GV Color Para correr Game Boy Advance GVA Quiero correr Genesis Genesis Si quiero correr Genesis La carpeta se tiene que llamar Tal cual Genesis Si quiero correr Genesis Con la 32X La carpeta se tiene que llamar 32X Y eso es todo Se supone que Con todo este conocimiento Más un tema bonito Ustedes pueden armar Algo como lo que yo ya tengo armado Para los sistemas Que yo Tengo a instalar Algo así Podrían hacer Armar a futuro Todo esto Créanme que me demoré Varias semanas Recuerden que En la formación Buscando la imagen Y todo el tema Entonces Espero que ustedes Les quede igual de bonito O Bastante Bastante cercano Están aquí Eso chicos Recuerden Yo no puedo entregar Links Para que bajen Estas rooms Pero Si ustedes Buscan bien Van a encontrar Fácilmente Donde están Estas rooms En internet Pueden bajar Un mega paquete Con rooms Y tratar de limpiar La mano O seleccionar Lo que a ustedes Más les guste Entonces eso chicos Me despido Ahora si Fíjense que les vaya bien Voy a editar este video Y espero tenerlo listo Para Hoy día en la noche Supongo O algo similar O para mañana en la mañana Entonces Eso Nos estamos viendo En el grupo Chau chau